Hace dos meses la corporación rescató a esta águila en el sector de la nevera en la vía que conduce hacia Caicedo, ave que posteriormente había sido conducida a un centro de atención de fauna silvestre del área metropolitana. Y se logró identificar que el individuo tenía heridas provocadas por arma de fuego, posiblemente de escopeta, y luego fue trasladada al centro de rehabilitación de aves rapaces de Colombia, que se ubica en el eje cafetero, ya que este individuo, por la importancia, por su estado vulnerable a la extinción, pues fue declarado prioridad nacional su atención médica y su rehabilitación. Los esfuerzos al final fueron infructuosos. La gravedad de las heridas causaron la muerte del individuo, uno de los balines, porque al parecer el disparo fue con una escopeta se alojó en sus pulmones, generando lesiones fatales. Si tenemos algún conflicto con ellos en nuestra finca, en nuestro predio, tratar de ahuyentarlas o tratar de comunicarse con las autoridades competentes, con Corpuraba, con Corantioquia, con parques nacionales, a ver dentro de nuestras instituciones, hay gente con la capacidad de mirar cómo reubicar el animalito, o de pronto mirar qué técnicas se pueden implementar para ahuyentarla del sitio donde de pronto se está presentando el conflicto. El ataque se pudo haber generado en cualquier municipio del suroeste e incluso de otras regiones, ya que el águila real de montaña tiene un rango de hábitat muy amplio. Sin duda una especie muy querida por muchos y perseguida por otros, que debemos proteger para evitar su extinción.